Bueno, toda motivación para construir muebles inicia principalmente con una necesidad. Sí, ¿cuál es la necesidad? Bueno, obviamente de guardar cosas, que no se echen a perder, tener organizado. Y el mueble tiene que ser de muchos materiales, principalmente de madera. Desde hace muchísimos años, tal vez cientos y miles, se ha utilizado la madera. Más sin embargo, ahorita hay otros sistemas, otras posibilidades y otros experimentos. Tal vez el unicel, ¿por qué no? El MDF, pero vamos a enfocarnos en el unicel. Bueno, aquí la cosa es que nunca habíamos cortado ni pegado esto. Y no sabemos si en realidad este pegamento 850 va a tener un buen desempeño. Pero por lo pronto, pues ya lo pusimos. Vamos a taparle aquí, a que no se seque. Miren lo que tuvimos que hacer. Y esta es la que utilizamos en la escuela, en el kinder. Que también la tengo, no sé cómo la he guardado. Ya las habían inventado hace 200 años, miren. Que yo estaba en el kinder. Chabelo era mi compañero de salón. Y más que era el más chiquito, yo estaba en sexto y Chabelo apenas estaba en kinder. Así que ahí estamos en contacto. Saludos Chabelo, él estaba en kinder cuando yo estaba en sexto. Hola Chabelo. Y cuál es la edad adecuada para iniciar el difícil arte de la carpintería. Algunos inician de niños y otros inician ya muy grandes. Como dice aquí Chabelo y dice este albañil que quiere ser carpintero. Y sin embargo, ninguna de las dos cosas fue su especialidad de joven. Bueno, primero que nada, pues vamos a sacar la medida de lo que mide esta abertura. Muy claro y muy sencillo. 40. Y acá arriba. 39.5 39.5 Y aquí 50. Bueno, porque algunas personas compran material de primera. Pura manera de la más fina. Caoba, caobilla, pino. Y bueno, pero aquí hasta la basura nos vamos. Hombre, aquí tenemos este cartón que nos encontramos tirado. Que no es cartón exactamente como tal. Sino que es... Bueno, no te debes avergonzar. Vamos a decir, aquí estamos para cortar. Lo que sea, tú puedes decir que es de la basura, no importa. Es un unicel. Ah. Que también está en la basura. Aquí casi todos de la basura, pero que importa. Ajá. Bueno. Muy bien. Entonces vamos a poner una rápidamente, una medida. Bueno, los países más desarrollados han utilizado ese sistema de reciclado. Así que ni te avergüences por eso. Y se han hecho grandes, pero grandes economías basadas en el puro reciclaje. Vamos a ver en tu caso si logras hacer una gran economía, aunque sea un poco. Aquí la vamos a empezar a reír de aquí. Y no mucho, ¿para qué se requiere de tanto dinero? Al final de cuentas... Cuidado. Con poco es suficiente para hacer un mueble. Con muy poco. No, se necesitan grandes riquezas. Si no, vamos a ver. Aquí están los 50. Bueno, va muy bien todo eso. Las puertas las vamos a hacer. Esto es todo. Esto es como madera, igual. El MDF. Lo que sea. Lo que importa es que tenga una función. ¿Se puede mejorar con el tiempo? Sí. Bueno, y tal vez cualquier albañil inició de la misma forma. Nadie sabe. También los carpinteros. Bueno, los herreros. Anteriormente se utilizaba cualquier material, cualquier herramienta. Hasta palos por ahí de la basura. Bueno, no todos. Algunos nada más. Recordemos que hay diferentes niveles. Aquí están. Maquinarias. Carísimas. No. Esto sí es caro. A ver, vamos a hacerlo. No. Y esto sí es barato. Bueno. A ver, pues aquí vamos a marcar. Primero que nada con la cinta. Sin cinta no hay nada. Todo se ha hecho a perder. Aquí sería con esta. Simplemente. Una rayita aquí completa. Aquí se marca tan fácil como esto. Nada más. El experto en cosas raras. ¿Quién es ese? Ah, qué horroría. Ahí está, mira. Ahí está una tira. Si te avergüenzas entonces, ni vas a hacer bien el trabajo. Podemos sacar muchas, porque con aquí vamos a ocupar muchas. Bueno, pero primero vamos a cortar una. Con una que cortemos, no sé si con tijeras o con... Exacto. Pero yo creo que va a ser con tijeras. A ver, vamos a calarle con tijeras. Marcando muy bien la línea. Bueno, aquí vemos que también las herramientas son muy baratas. Unas tijeras, un exacto. O sea, una navajita esas baratísimas. De unos 100 o 200 pesos. O menos. 60. Eso va a cortar lo más difícil ya con tijeras. Ah, bueno. Pero ahí tienes la otra navajita. Más que nada cuando hay un arquitecto vigilante. Me tengo que sentar aquí. ¿Pero qué te preocupa? Si al final de cuentas el mueble es lo que importa, el uso que le vas a dar. Arquitecto vigilante. Eso es hoy el flujo. Este gatito dice que está bien. Hasta él quisiera jugar a esto. Es como un juego, pero todo inicia como un juego. En realidad la vida es un juego. Todo oficio inició como un juego y como una necesidad. En este caso, ambas cosas son suficientes. Pero más que nada la necesidad. Y el juego y esa parte. ¿Se quiere y chueco? Sí, no importa que quede y chueco. O sea, poquito, poquito. No tanto. Ahí está una. Ya seguiremos costando. Muchas. Como unas 40. Ah, caramba. Aquí están esas cuatro. Ahora vamos a quitar una. Bueno, se ve bien ese mueble. Es para guardar cosas. Pues para pegarla. A ver si pega. Vamos viendo. Pues es un experimento. Ha de pegar. A ver. A ver, vamos a ver. Eso ya está interesante. En realidad. Creo que lo vamos a pegar así. Ah, qué curioso. Eso sí es muy chistoso, eh. La verdad. Es que una. Pero no es juego, ¿eh? No es juego. Acá otra. Y aquí esta. Y aquí esta. A ver. Ahorita vemos. Ah, bueno. Eso ya se está viendo mucho mejor. Bueno, vamos a compararlo con este. No, cuidado. Este sí te da pantalla. Bueno, ¿qué importa? No importa. Lo bueno y lo malo. Lo regular y lo mediocre. A final de cuentas, mientras sirvan, tienen un funcionamiento. Que es suplir una necesidad. O bien, tal vez en algún caso, simplemente de adorno. Para que se vean bonitos. Bueno, en este caso, vamos a ver si se ven bonitos. Porque vamos a tener en cuenta lo que dicen los grandes maestros. Que para que se vea bonito algo, simplemente hay que medir muy bien, muy exactito. Ahora, la resistencia, eso sería lo de menos. Aquí no hay necesidad de resistencia, sino de utilidad. Y aquí está la otra igual. Que por fin aprendí, maestra. No me ponga mi cero. Ya me ponía en mi cero. En corte y confección. ¿Por qué me metí en una corte y confección? Yo no quería costura. Me metí en una costura. De trajes de bailarines. Mira, ya me hice bailarín. No quiero hacer por qué me iría bailarín. A ver, vamos a cortar aquí. Para que no andamos de payasos. Mira, maestra. Ahora sí ya puedo cortar con tijeras. No me ponga mi cero. Maestro de baile. Y este otro igual. Sí, pues esto está convirtiendo en un marco. Qué bonito, qué bonito. Aquí es donde siempre me sale chueco. Bueno, ahí sí me salió más o menos. Ahora acá. Aquí ya se cerró este. Y ahora aquí. Sería el otro. Aquí. Y aquí. Ah, qué barbaridad. Esto es cuando estaba haciendo mis cortes y confecciones. Nunca me salió nada bien. Por cierto. Ahí está. Ahora lo rayamos aquí. Nunca me salió nada bien, muchachos. Es que te diste, pero es cierto. En todos mis cortes y confecciones siempre hubo frijazos. Como en todo lo que hice en la vida. Aunque pues. A ver. Bueno, esto es simplemente un marco de puro lujo. De pura vista. Porque ni siquiera lo necesita. Tal vez se puede entercer con algún tipo de endurecedor. Algo pasa en mi vida. No te vayas a quejar. Esto es un aprendizaje. Nunca se confuso. Ah. Hasta la fecha yo todavía no puedo. Ah, qué pasó pues. Así se aprende, hombre. Hace cuenta que estás en el quinter. No te asustes. Ahí está uno. Ya ves. Y acá está el otro. Ya, ahí está entonces. Alguien me los encho acá siempre. No, no. No es que son los chinos los que vienes a hacerme eso. Es que todo me sale mal. A ver, chinos. Con inspirando contra mí. Así empezaron los chinos, hombre. Ahí está. Le cortamos aquí. Antes de que vengamos chinos. No, hombre, déjalo. Los chinos son los que te enseñan lo que estás aprendiendo. Si no fuera por ellos, no hubieras aprendido nada. A ver. Y si está el otro. Ah, ya ves. Dale las gracias a los chinos, que ellos inventaron todo esto. Bueno. A ver si es cierto. A ver si vamos a conectar todo. Bueno, al final de cuentas no te quedó nada mal. Se ve muy bien. Ahora, ¿qué le vas a poner? Un sellador. Pero hay sellador especial para esto. Esto es para, para él. Y hay un producto que es para endurecer el unicel. Se llama epóxico. Es como un caldito. No sé cómo se le puede decir. Pero este es un sellador. No es caldito. Y vamos a calarlo. A ver qué pasaría aquí. Es sellador para paredes. Pero, ¿qué nos cuesta calarle? Creo que no pasaría nada si lo calamos. A ver. Normalmente se le echa agua. Pero como este es un experimento. No le vamos a echar agua. ¿Alguien se va a enojar? A decir, ¿cómo que no? Eso ya vamos. Ya, Juan. No seas tonto. Pero. En este caso nomás. Porque vamos a hacer un experimento. Para. Para ver. ¿Qué reacción tiene? Porque le vamos a comprar uno que sí es para esto. Pero ahorita por lo pronto no. Es como una laca epóxica. Esto no es una lata epóxica. Pero estamos experimentando. Al final de cuentas aquí lo teníamos desperdiciado. O válgame la expresión. Nada está desperdiciado. Porque ahorita todo está sirviendo para lo que sea. Estamos en el tiempo de. De que todo se rec... ¿Cómo se dice? Ay. Creo que me puse nervioso. Todo se recicla muchachos. Todo, todo. Porque el reciclado es lo de hoy. Ustedes bien saben. Las industrias chinas. Han reciclado todo. Y también las mexicanas. No sé en otros países. Pero aquí el arte del reciclado es. Por ejemplo. Las envases. Las. El aluminio. Papel, cartón. Todo se ha reciclado. Últimamente. Ya creo que vamos a quitar este. Yo creo que ya pegó. Si pegó, pegó. Si no, ya no pegó. Ya tiene como 20 minutos. Hay que ir a un pelito. Un pelito de la brocha. No debería quedar esos pelitos. Esto es lo único malo. Entonces, por eso los chinos. Cuando van a hacer esto. Se ponen un gorrito. Pero. Estos pelos ya no son míos. Son de la brocha. Así que. Aunque le pusiera un gorrito. ¿De qué me serviría? Si este pelo no es mío. Yo. Yo. Tonto. No tengo ni un pelo. Porque. A mí se me cayó casi todo el pelo. Muchichos. Hijo. Qué triste. Es declarar sus. Sus verdades. Más. Y se cayó. Mira. Y lo vuelvo a poner. Aquí estará ahí. Le grita a un tan gacho. Nosotros vemos. Si no, no grita el gacho. De todos nos se cayó. Este sellador para paredes. Esto quién sabe qué efecto irá a hacer aquí. Ahí se los vamos a mostrar. Si queda bien. Lo implementa. Ni se queda mal. Ni se les ocurra. Por favor. Creo que es etapa poros. Se le ponen dos o tres capas. Las que uno quieras. Cuatro o cinco. Eso. Ya. Aquí. Lo que le quiera poner. Aquí no hay ley. En los experimentos no existe la ley. Porque como nunca nadie lo ha hecho. Pues sería la primera vez. Así que para experimentar. Pues todo es válido. Y una vez yo le meto aquí hasta en el. En el marquito. Mira. Es para que agarre parejo. Sigue siendo. Sigue siendo parte del experimento. Y bueno pues. ¿Qué les puedo decir? Muchos chicos. Que lo hagan o que no lo hagan. No. Pues. Ustedes sabrán. Bajo su propio riesgo. Yo lo estoy haciendo bajo mi propio riesgo. Pero si me queda bien. Pues. Ese riesgo valió la pena. Y si me queda mal. También. Porque se aprendió. Así que en los experimentos. Todo vale la pena. Bueno. Vamos a dejar secar. Unos cuantos minutos. Tal vez veinte. Bueno. Mientras hacemos otra cosa. Que seguimos ahí con la electrificación. Estaba haciendo varias cosas al mismo tiempo. Esperamos que de veras resulte. Y no ese todo un verdadero fracaso. Cuidado con los verdaderos fracasos. Porque hay verdaderos fracasos. Y fracasos falsos. A ver aquí. Pero una vez aquí lo que le faltó. Recorrimos poquito esto. Esperamos no se vaya a pegar. Aquí también lo recorrimos. De una vez. Para que esté parejo. Para que se eche a perder. Que se eche a perder todo parejo. De una vez. Y si queda bien. Pues que quede bien todo parejo. De una vez. Bueno. Esta fue la primer capa. Y. Vamos a quitar este último. Para echarle aquí en el rinconcito. En el rinconcito bohemio. Aquí son más difíciles. Los rinconcitos bohemios. Miren. Aquí está. Bueno pues. Queda como quede. Ya va a quedar. Porque ya está hecho. Así ves muchachos. Cuando ya está hecho algo. Pues ya ni que. Ni llorar es bueno. Aunque no. Pues no. Ni modo que diga. Ay. ¿Por qué lo hice? Y si lo he hecho. Pero en este caso. Cuidado. Ya me están tocando la puerta. Ahí los. La deuda. A todo mundo le dé bonita. Al panadero. Al lechero. Al tortillero. Híjole. No estoy. Venga mañana. No está mi mamá. Híjole. Me he visto un trabajo. Debajo de la cama. Muchachos. No estoy señor. Y mi mamá no vino. Bueno pues aquí. Vino quedando esta maravilla. Se cerró. Todo ya no se ve nada. Todo está limpio. Bueno menos lo que está aquí. De materiales. Que le vamos a quitar ahorita. Pero ahí. Nadie sabe que está lleno. De muchísima comida. Y trastes. Se cerró. Este es. Prácticamente algo bonito. Si. Ya no hay nada. Arriba le podemos poner unos adornos. Unas florecitas. Que se yo. Ropa sucia. No mejor ropa sucia. No algo bonito. No veíamos empezar con payasadas. Algo pero bien hermoso. Tal vez algún corazón de los que nos dio el bien. A ver. Bueno pero al final de cuentas. Que tiene de malo ser pobre. Que tiene de malo tener unos pobres. Muy baratos. Y muy económicos. Tal vez hechos a mano. Bueno todos están hechos a mano también estos. Pero son con mejor material. Con material carísimo. De pura madera. Y con buenos instrumentos. Para hacer el trabajo. Y sin embargo. Todo es válido. Bueno. Ahí estamos en contacto. No desprecen a lo pobre. Por favor. Para que sea. El casco del ingeniero. Que nunca lo vamos a olvidar. Y ese corazón. Del tejido de Elvia. Estos van a ser dos adornos. Que por lo pronto ya van a quedar. Y así quedó esto. Ya para no serla tan larga. Porque tenemos que ir a lo que sigue. Tenemos que hacer una mesa aquí. Una mesa de trabajo. Y pintar. Esta. No sé si es lavadora o refrigerador. Que parece lo que sea. Bueno. Ahí seguiremos viendo esta construcción. Que es muy bonita. Puro mueble reciclado. Ahí estamos en contacto. Primeramente Dios.